Y antes de despedirme quiero ver algo del puesto a dedo Vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba El que quieren tumbar desde línea ya no lo han conseguido Y no lo van a conseguir El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo El presidente será Camel Yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio mi amor El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo Será por eso que no tienen vacuna Será por eso que Cuba es el único país de Latinoamérica que no ha vacunado a nadie Al igual que Nicaragua Aunque la publicidad de venga a vacunarte aquí Venga a vacunarte aquí Está ya no solo en Italia Me lo mandaron a decir desde Europa Venga a vacunarte y hacer turismo En Suiza también ha salido En Alemania también ha salido Me dicen nuestros seguidores por allá Mire esto es una televisión en Suiza Míralo aquí Telesur Cien millones de dosis dice que van a producir Y esta otra es la misma Sandy Esto lo pusieron en una televisión Suiza Bueno esa es la que da Telesur Aunque sea Telesur el reportaje La publicaron en una televisión en Suiza Porque me estuvieron mandando Por eso está traducido Si es Telesur para que está traducido Todo mentira Pero mientras esto sucede Mientras usted no tiene que comer Mientras usted no tiene con que bañarse Mientras todos culpan al embargo Mira la foto de Canel que salió Ahora en estos días La última aparición Del señor de la barriga grande Míralo aquí Mira los zapaticos que traía Puro Canelón Mira para acá Zapatos que violan el embargo Zapatos de 59 y pico de dólares 60 dólares Tenemos que ordenar el ordenamiento �� de las frases